Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vengo con una colaboración con el canal Vlogs Cube, un canal muy bueno que tiene contenido de cubos muy muy interesante no es muy viejo, es bastante nuevo el canal, pero es muy recomendable así que si puedo se lo voy a dejar abajo en los comentarios el link, el enlace y si puedo le voy a dejar una etiquetita por acá arriba del canal vamos a hacer una colaboración con Vlogs Cube y lo que habíamos hablado para la colaboración es resolver, hacer algunas solves del cubo 2x2x3 y algún patroncito interesante que se pueda llegar a hacer en este cubo así que vamos a empezar con algunas solves él va a estar subiendo su vídeo en colaboración con sus solves y con sus patroncitos vamos a ver qué tal sale esta colaboración es la primera colaboración que hago en mi canal y la verdad que me pareció bastante interesante y me entusiasmó mucho porque todavía no había hecho ninguna colaboración con ningún canal de cubos bueno, acá tenemos el cubito mezclado no tengo cronómetro a mano para cronometrarme pero igualmente, cualquier cosa, después le dejo los tiempos escritos por acá en el vídeo a ver qué tiempos pude hacer bueno, a ver, vamos a empezar un poquito acá ya formé la franja del medio vamos a ver qué tenemos por acá vamos a empezar con la cara blanca voy a empezar a bajar esquinas blancas por ejemplo esta detrás de la cámara me cuesta un poquito más que normalmente cuando no tengo la cámara en medio pero dentro de todo ahí baje otra esquinita ahora vamos a bajar una amarilla y ahora la blanca ahí estamos ya tenemos la cara inferior que tenemos en la cara superior vamos a hacer una permutación tipo T para permutar estas dos y ya lo tenemos y ahí estamos con el primer solve no sé lo que tardé pero ya les digo se los voy a estar dejando en los comentarios vamos a hacer tres solbes de este cubito mucho no nos permite mezclar es un 2-2-3 es bastante sencillo es un cubo que se resuelve bastante rápido creo que ahí lo tenemos mezclado un poquito más bueno, ahí estamos y empezamos con la solve número 2 ahora ahí tenemos capa central cara amarilla cara blanca mejor dicho no, esto está mal vamos a empezar a ver por dónde empiezo claro, esta es la amarilla bueno, vamos a empezar con las amarillas esta vez para variar un poquito vamos a bajar esta ahí estamos vamos a bajar esta ahí estoy fluyendo un poquito mejor con el tema de la cámara es cuestión de costumbre ahí estamos con esta capa y vamos con la última una permutación tipo T estaba haciendo el lío ahí está ahí estamos segunda solve vamos con la tercera y después vamos con los patroncitos vamos a tratar de que quede lo mejor mezclado posible capaz que después de los patroncitos por ahí resuelva un poquito el 3x3x2 le hago una solve a ese cubito que también es un cuboide básico bueno, acá lo tenemos mezclado y vamos con la solve número 3 ahora capa central vamos con el amarillo que acá ya tengo dos creo que este es el que me va a salir más rápido este amarillo ay, me estaba trabando sí, este amarillo va acá ahí estamos y el último amarillo capa superior permutación tipo T creo que este creo que este fue el solve que me salió más rápido bueno tres solves ahora vamos a hacer tres patroncitos muchos patrones no se pueden hacer en este cubo pero yo estuve viendo un poquito y el primer patrón que voy a hacer va a ser rotar estas dos capas centrales a ver cómo queda con permutación tipo no, con algoritmo de paridad de cuboides así que hacemos R2 U2 R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 volteé esta ahora voy a voltear esta y vamos a hacer U2 R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 y acá nos queda volteado todo lo que es la capa central es un patróncito que estuve viendo también lo podemos hacer así como para que quede medio alternado vamos a recomponer esto rápidamente U2 F2 R2 U2 y F2 ¿qué hice? no, lo volteé mal sí, lo volteé mal vamos de nuevo U2 R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 vamos a voltear esto U2 R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 esto va acá esto va acá nos falta voltear esta y vamos con U2 R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 ahí estamos el segundo patrón es algo más sencillo pero como no hay mucho para hacer patrones en este cubo lo que vi es este patrón que nos quedan como líneas formadas en los laterales así es algo que queda bastante interesante otro patrón que se puede hacer con este cubo ahí estamos y el tercer patrón es vamos a tratar de hacer un patrón alternado algo clásico algo típico acá no podemos alternar cara blanca y amarilla por la composición del cubo si nos quedan alternados el naranja con el rojo el verde con el azul y acá se nos alternan pero de a pares tercer patróncito el patrón alternado y bueno vamos a hacer una sol del 3x3x2 y con eso damos por terminado el video la colaboración lo voy a nombrar de nuevo el canal de nuestro querido compañero BlocksCube un canal muy lindo muy interesante bastante nuevo igual que el mío que es bastante nuevo bueno vamos a hacer esta sol vamos a mezclar un poquito este cubo a ver que sale un cubito básico pero interesante para la colección bueno ahí lo tenemos bastante mezclado y vamos a empezar con el sol vamos a poner esto por acá arrancamos el sol vamos a empezar a armar cara blanca blanco y verde y rojo ya tenemos vamos a poner naranja vamos a poner acá centro naranja vamos a poner acá el azul y voy a empezar a bajar esquinitas acá tengo esta que más me queda esta esta va acá este cubo de Kishi fluye va es espectacular la verdad que me encanta como como se hacen los algoritmos con este cubo porque fíjense se adapta el cubo puse mal sí puse mal esta esquina esta esquina es la de acá ahí estamos y esta esquina es la de acá que tenemos por acá permutación T y después permutamos las aristas así que RU R U'R U'D en este cubo es lo mismo que hacer esto así que hacemos RU'R y ahí lo tenemos nos queda una permutación opuesta RU2 por 3 y ahí lo tendríamos resuelto bueno aquí tenemos los dos cubitos resueltos vamos a hacer un patróncito alternado para este también así ya nos queda en este sí se puede hacer completo el patrón alternado miren que lindo me encantan estos dos cuboides básicos de Kishi la verdad que Kishi últimamente bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado lo vuelvo a mencionar colaboración con nuestro querido colega Blocks Cube me trabé Blocks Cube así que lo voy a dejar acá abajo en los comentarios el link al canal de él y lo voy a poner por acá arriba en el final del video seguro que pongo también el el enlace del canal de él bueno espero que les haya gustado un saludo para el compañero Blocks Cube esperamos tu video de la colaboración y te mando un saludo enorme Blocks Cube nos vemos en el próximo video chau al carajo ¡Gracias!